Nos disponamos para los porteros de reboceros en la primera de la segunda división. Principalmente, ¿cuál es tu nombre completo? Marco Aurelio Millán Estrada. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años y soy originario de Toluca Estado de México. Llegué para este torneo para reforzar al equipo y obviamente para poder ayudarlos en lo que más se pueda. ¿Qué edad de inicio y dónde iniciaste tu carrera como orguero? Yo inicié en un equipo de tercera división, estudiantes de Atlacomulco y anteriormente estaba en Toluca Sub-20. ¿En qué equipo ha estado el sector amateur o el sector profesional? Si quieres igual resumirlos un poco. Obviamente empezamos desde niños con una ilusión de llegar lejos y siempre buscar lo mejor que es ser en el máximo circuito de primera división. Y pues me he sentido bien, obviamente desde pequeño como todos hemos sufrido, buscado lugares, pero pues hasta ahorita salí adelante y con la fe de Dios, pues lo que siga. ¿Cuál es tu sentir sobre ser arquero? Bueno, pues todo empezó desde el momento en que agarré desde pequeño y vi a mi padre era portero desde antes y qué mejor ver a un jugador en la cancha diferente, con un uniforme diferente y que tenga la habilidad de poder agarrar el balón con las manos, con los pies y hacer lo que más gusta y más que nada me encanta volar, es por eso. ¿Cómo fue que entre las diversas posiciones le hiciste ser arquero? No, no, no se me dificultó porque desde un principio fue querer ser portero y obviamente me gustaría ser delantero, como todos siempre se llevan lo mejor y se llevan todos los premios. Pero ser portero es muy bueno y se los recomiendo a muchos, si ustedes están empezando en esto o siguen y tienen la oportunidad, pues adelante. ¿Qué te motiva al momento que sales al terreno luego y tienes algún ritual? Sí, como todos, claro que obviamente llego y lo primero que hago es pisar el césped y persinarme y pedir a Dios y lo que me motiva más que nada es mi familia, mi familia que todo el tiempo ha estado apoyándome. Sabemos que están muy lejos de mí, pero siempre los tengo aquí para apoyándome y con la mano de Dios también y de mi novia sobre todo. ¿Te gusta portar el número uno como por lo general te otorgan a los porteros o te es indiferente? Creo que es un poco indiferente porque la verdad, a todos les gustaría ser el número uno, pero en mi persona no es lo de menos el número uno. ¿Has tenido algún entrenador que te ha marcado como persona o profesionalmente también? Sí, claro, anteriormente el Chicharro Lozano era un ex portero del Toluca, todo lo que ahora sé, lo poco o mucho que sé lo he aprendido gracias a él. ¿Un momento que le ha marcado como portero? Un momento, cuando fui campeón en Estados Unidos en la Swans Cup, en el 2012 donde enfrentamos en la final a un equipo de Brasil, es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ok, y ahora sí por último, un mensaje que le quieras a los jóvenes que al igual que tú se han incursionado en el ámbito del fútbol. Pues les deseo lo mejor de los éxitos y que luchen, claro que no es fácil, es difícil esto, hay que tener mucho sacrificio y sobre todo mucha dedicación y constancia. Y si en verdad les gusta esto, adelante, échenle todos los kilos y todo saldrá bien. Gracias. 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 Gracias.